Honduras avanza con la vacunación masiva contra la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, con lo que se acerca a los 4 millones de inoculados, la mayoría con la primera dosis, informó el sábado la Secretaría-Ministerio de Salud. La cartera sanitaria inició este día una jornada más del llamado vacunatón, mientras acumula hasta el momento 3,77 millones de vacunados, 2,69 millones con la primera dosis y 1,79 millones con la segunda dosis. Estamos muy contentos este día avanzando con este proceso de vacunación de las pacientes embarazadas y también los mayores de 18 años. Importante hacer la invitación a las mujeres embarazadas que acudan a los diferentes establecimientos de salud a aplicarse su vacuna. Desde el viernes, las autoridades sanitarias y el mismo presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, llamaron a los hondureños a acudir a los puntos de vacunación luego de que el rango de edad se estableció a partir de los 18 años sin excepción, incluyendo también a las mujeres embarazadas. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.